¡Suscríbete al canal! En el terminal de pasajeros, hoy en día, no cabe más una línea más de transporte, porque en este momento, de situación que tenemos del país, no hay pasajeros, señores, no tenemos pasajeros, y hasta cuando el mismísimo INTT a nivel nacional nos va a invadir las mismas rutas a nosotros. Reporte que será ampliado en nuestra emisión estelar a las 8 de la noche. En tanto, investigadores del FBI analizan el perfil psicológico y digital del autor de la masacre en Dallas. El tirador, abatido por la policía, mató a 8 personas en un centro comercial de Texas este fin de semana, y las autoridades intentan determinar qué fue lo que lo llevó a perpetrar esta matanza. La localidad de Allen, en Dallas, al norte de Texas, permanece sacudida tras el ataque el pasado fin de semana en un centro comercial. Ocho personas fueron asesinadas a manos de un sujeto, identificado como Mauricio García, de 33 años de edad, quien fue abatido por la policía en el sitio. Agentes del FBI indagan en equipos electrónicos del atacante para establecer un perfil digital y psicológico que pueda determinar las causas que lo llevaron a perpetrar este hecho. He hablado con el gobernador y me ha prometido todo el apoyo que el Estado tiene. No hace falta decir que nuestras más profundas condolencias están con las familias de las víctimas. Esto es una tragedia. La gente estará buscando respuestas, y lamentamos que estas familias estén experimentando esa pérdida. La primera llamada de emergencia se registró a las 3 y 36 de la tarde del sábado. Inmediatamente se activó el despliegue de múltiples agencias policiales para salvaguardar la vida de las personas en el Allen Premium Olets. La evacuación sucedió casi al momento en que era neutralizada la amenaza por los uniformados. Un cliente se me acercó y me dijo, todos deben cerrar las puertas, y estaba confundida. Luego escuchamos disparos y mi gerente se fue hacia la puerta y después se escucharon como 50 o 60 disparos. Tratamos de mantener a los clientes en calma y los llevamos hacia atrás de la tienda. De acuerdo con ABC News, Mauricio García había servido al ejército de Estados Unidos en 2008, pero fue desincorporado por supuestos problemas de salud mental. La investigación apunta hacia posibles actividades en redes sociales con ideología de extrema derecha y manifestaciones de odio contra la comunidad judía y afroamericana. El presidente Joe Biden decretó cinco días de duelo para honrar a las víctimas. José Pernalete, Voz de América. Y cambiando de tema, la acusación y la defensa. Presentaron este lunes los alegatos finales en el juicio civil contra Donald Trump en Nueva York. Él es acusado de violación y difamación por una ex periodista y quedó ahora en manos del jurado popular la eventual condena pecuniaria del expresidente. Y Jean Carroll, de 79 años, demandó a Trump el año pasado, alegando que la violó en unos grandes almacenes neoyorquinos a mediados de la década de los 90. La excolumnista de la revista Elle también afirma que Trump la difamó después que ella hiciera pública su acusación en un libro publicado en el 2019. En tanto, el jurado empezará a deliberar a partir de este martes si da la razón a Carroll que demanda a Trump daños y perjuicios por un monto sin determinar por este hecho que, según reconoció en julio, le ha impedido volver a tener una vida amorosa. Al presentar sus alegatos finales, la abogada de Carroll instó al jurado constituido en el Tribunal Federal de Manhattan a responsabilizar a Trump, esto por lo ocurrido. Vamos a una pausa, a la vuelta les tenemos más información. Ya venimos.